Gobierno del Estado de Nuevo León hacia la Igualdad Sustantiva 2004-2014 Resultados obtenidos por el Instituto Estatal de las Mujeres desde su creación. El Programa Especial para la Equidad de Género 2010-2015 de Nuevo León tiene como objetivo general promover condiciones de igualdad para el desarrollo de mujeres y hombres. Sus objetivos específicos son 1. Fomentar la cultura de equidad e igualdad para favorecer el acceso de las mujeres a la toma de decisiones y a los beneficios del desarrollo. 2. Capacitación y sensibilización a población abierta en los temas de 3. Derechos humanos de las mujeres 4. Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 5. Educación con igualdad 6. Violencia familiar, de género, en el ámbito escolar y en el noviazgo. 6. Democratización familiar 7. Ley para la igualdad entre las mujeres y hombres 8. Capacitación política 9. Poder y liderazgo Destacamos el programa preventivo La violencia de género en el ámbito escolar realizado con la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Secretaría de Educación que tuvo un efecto multiplicador. En el presente año se consolida la capacitación al funcionariado estatal y municipal, así como a la población abierta. Total de población y funcionariado capacitados y sensibilizados. Comunicación y difusión Comunicación y difusión Publicación de la revista Violeta Del programa editorial que comprende la colección Mujeres y Poder Serie Investigaciones Desarrollo Humano Y manuales de capacitación 4. Ediciones del Premio Nuevo León al Periodismo por la Igualdad Programas Mujeralia TV y Radio transmitidos por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Campañas permanentes tanto audiovisuales como impresas por la igualdad y la no violencia Como Tipos de violencia Ámbitos de violencia Órdenes de protección e información de los derechos de las mujeres Del proyecto de difusión musical que comprende la realización de los CDs Nacer con equidad Crecer con equidad Y celebración del voto femenino 2. Institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Estatal y Municipal Para favorecer un cambio cultural institucional orientada a la igualdad y equidad de género En temas como planeación, presupuestos de género, indicadores, marco lógico, gestión por resultados Si avanza, sistema de seguimiento En cuanto a la transversalidad El instituto fomentó la creación de instancias de atención a las mujeres en el Estado Promovió en la Administración Pública Estatal En los poderes Legislativo y Judicial La UANN y la CEDH La adopción de la igualdad de género a través de distintas acciones En lo académico, impulsó el diseño de la maestría de género en políticas públicas con la Universidad Autónoma de Nuevo León Además de la colaboración para publicar diversas investigaciones Para lograr la autonomía de las mujeres Se les brinda capacitación a través de la Banca de las Mujeres 3. Reformas al marco jurídico en materia de derechos humanos Igualdad y atención de la violencia Iniciativa de reformas que han permitido crear leyes como Con relación a la norma mexicana Para la igualdad laboral entre mujeres y hombres A la fecha se han certificado 7 empresas Atención a las mujeres en situación de violencia Las nuevoleonesas que viven una situación de violencia Han recibido asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social De manera gratuita y confidencial Que les permita salir de esta problemática Fomentar la gobernabilidad y la gobernanza No, esmetría jurídico enины y la gobern蘿leta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eventos especiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.